Buenas noches, mucho gusto, eras un chico más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón, ni lógica, ni corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!